Tiempo de Adviento ¿Qué es el tiempo de Adviento? Es el tiempo de espera, de preparación para la venida del Mesías. La Iglesia, durante todo el año litúrgico, nos mete en los grandes misterios de la contemplación de la vida de Cristo. Y el Adviento sería como meterse en el Antiguo Testamento, donde todos los profetas, los justos del Antiguo Testamento, esperaron la venida del Mesías. Nosotros nos metemos en esa composición de lugar, en ese tiempo, para esperar y anhelar la venida del Mesías. Recordaremos en Navidad la venida del Niño Jesús, su primera venida, pero continuamente estamos en tiempo de espera. Estamos esperando la segunda venida, cuando venga el final de los tiempos, en gloria y majestad, pero también las venidas intermedias que hace en los sacramentos, en la Palabra de Dios, que hace en los necesitados, en los pobres, en los niños, se esconde, y nosotros estamos atentos a su venida. Es un tiempo como de especial atención, estar despiertos, estar en vela, porque el Señor en cualquier momento se muestra. La Iglesia, que es muy sabia, cada año nos hace entrar, en todo el año litúrgico, en la contemplación de los distintos misterios de Cristo. La esperanza de su venida, su nacimiento, para que nosotros aprendamos también a ser como niños, y nos vistamos de pastores, que hermoso es en este tiempo ir preparando el Belén para meternos en la composición de lugar del Niño Jesús y de aquellos pastores que esperaban la venida del Mesías. Hacernos pequeños como niños, después habrá un tiempo ordinario, como quien vive en Nazaret, un tiempo con él, después iremos a la cuaresma para acompañar al Señor en su pasión, en su muerte y después en su resurrección. Es maravilloso porque nos va haciendo entrar en los misterios de la vida de Cristo y cada año los vamos entendiendo un poquito mejor, con la ayuda del Espíritu Santo. Hemos encendido la primera vela de la corona. La corona es verde porque es el color de la esperanza, y a la vez estas cuatro velas se irán encendiendo conforme pasen estas cuatro semanas, hasta que la corona esté totalmente encendida y prepare así la venida de la luz del mundo, que es Cristo. La luz vino a este mundo, las tinieblas no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron, les concedió el ser hijos de Dios. Pues vamos a entrar en este tiempo de esperanza, atentos a la venida del Señor. ¿Algún consejo práctico? Bueno, pues yo recuerdo en muchas familias y también comunidades religiosas y parroquias se pone una cunita vacía durante todo el Adviento y primero se limpia bien la cunita y para eso yo aconsejo a todos hacer una buena confesión. Después se van poniendo como pequeñas pajitas, palitos, como algodones o también papelitos con las ofrendas, con los propósitos de perdón, de amor, de oración. Pues he rezado un rosario y pones una pajita. O he hecho un sacrificio de sonreír a quien me costaba sonreír. O me he propuesto levantarme pronto, que no lo suelo hacer, y rezar un poco. Son pequeños propósitos, pequeños sacrificios que van haciendo que esa cunita a lo largo del Adviento se va llenando como se va haciendo mullidita para que el niño Jesús cuando llegue encuentre ese calor, encuentre ese amor. Entonces os invito especialmente a incrementar este tiempo la oración, la oración a María, a San José, que están esperando ya en el portal y nosotros ir como caminando hacia ese portal en este tiempo de Adviento no solo encendiendo las cuatro velas, sino también llenando de esos pequeños detalles de amor el pesebre donde luego el niño Dios va a nacer. Que Dios os bendiga a todos.